Hola a todos chicos, bienvenidos a una nueva vez para el canal, soy Robin10 y el día de hoy les traigo como pueden ver en el título, como pueden ver en la aventura y como pueden ver en este preciso momento la review del Omnitrix Touch de Omniverse vale, este Omnitrix de partida hay que decir que es bastante difícil de conseguir un buen precio y si es que tú lo consigues un buen precio es porque realmente tuviste mucha suerte como es mi caso ya que este Omnitrix como tal en Ebay tiene un costo que bueno pueden verlo en pantalla es bastante elevado ya sea nuevo o usado bien, yo lo compré en Mercado Libre, lo encontré a muy buen precio que bueno se lo voy a dejar aquí arribita con el envío incluido, ese fue como el costo total de este producto y la verdad decirles que, bueno los que me siguen en Instagram, que por cierto el link está en la descripción sabrán lo que puse, que este es uno de los Omnitrix que yo más deseaba el que más me gustaba de Omniverse y que yo pensé que nunca lo iba a poder tener porque tiene un costo bastante pero bastante elevado bien, primero que todo vamos a comenzar con el tema de, bueno, esta explicación que les estoy dando luego vamos a ver la estética, el diseño, etc, etc, en la comparativa con la otra versión y luego vamos a ir uno en uno con cada uno de los modos bien, existe una versión uno de este Omnitrix que es muy similar a lo que vendría siendo este, miren la comparativa la voy a dejar al final pero para compararle el uno, que bueno tiene los colores así, este no es por si acaso, este es un challenge bueno, tiene los colores así como el Omniverse y la versión dos es más Omniplasm, si se dan cuenta es como traslúcida, transparente, mejor dicho bien, en cuanto a diseño, esta es la versión dos, el otro es la versión uno pero creo que no tiene ninguna diferencia más que la estética bien, podemos ver que tiene la correa bien definida me refiero a que tiene la trasluce de aquí y esto lo tiene pintado y bueno, es como la correa que es en Omniverse no como otros Omnitrix que simplemente la dejan de un color y ya estaría bien, tiene esta entrada, que esta entrada es para los, yo les voy a decir cassette que venían en figuras como Feedback, si no me equivoco, idl también traía que, si no me equivoco, nos mostraban sonidos de los aliens yo no tengo ninguna así que no se los puedo mostrar tenemos aquí el símbolo, que esto se levanta, después se los voy a mostrar ahí está el sistema y el botón, este botón al apretarlo se levanta la tapita aquí tenemos la selección de modos que este Omnitrix en cuestión tiene tres modos un modo de aliens, un modo de sonidos de otros Omnitrix y un modo de códigos que en realidad es muy decepcionante porque solamente tiene dos códigos este reloj y el botón de encendido y apagado por otro lado tenemos, bueno, la caja o sea, donde van las pilas y, bueno, los papel, o sea, la descripción y todo esto que dice que, bueno, se los tiene porque es original perdamos por eso y el código que tienen todas las figuras del universo bien, procedamos a lo que vendría siendo el funcionamiento apenas lo encendemos este Sony prende una luz que, por cierto, esto tiene que ir para abajo es muy curioso porque, bueno, la serie es para arriba pero este en cuestión los Sony Touch tienen que bajar para que funcione correctamente bien, vamos a ponerlo en el modo 1 y apretarlo no me baja porque tenía la correa vale, ahí estaría y si se dan cuenta se levanta este disco el dial se levanta no se puede girar porque evidentemente el de universo no se gira y esto, bueno, es movible si se dan cuenta si se dan cuenta tiene lo voy a apagar para desplegarlo bueno, tiene circulitos aquí estos circulitos son números y este es el botón C que, bueno, yo lo considero el botón de acción vale, ese sería el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 y el 7 perfecto seguramente en pantalla les esté poniendo los números de todos modos y vale bueno, es de segunda mano quiero aclarar por eso se ve como un poco desgastado es una figura o sea, es un prop de bastante tiempo y por eso está así no sé en qué mano estuvieron antes así que simplemente hay que entender que algo que es de segunda mano no va a estar en su mejor forma vale al prenderlo se ilumina esa luz que creo que es la única luz que tiene esto y bueno, podemos presionar por ejemplo el 1 y el centro activa a Blocks el 2 y el centro activa a Feedback el 3 y el centro Grav Attack el 4 y el centro el 5 y el centro el 6 y el centro y el 7 y el centro esos serían todos los aliens que cuenta este reloj los aliens que venían integrados en el Omnithic Touch modo número 2 este mantiene este sonido constante y bueno 1 el sonido de Alien Force si se dan cuenta esto es cuando se den forma el 3 es cuando bueno, son sonidos que usaron en la serie para los nips este es el de Alien Force lo curioso es que la luz también cambia miren miren por ejemplo ese se ilumina y este como que empieza a ser así vale este y este ya es el del Omnithic y el del centro vale ese sería todo el punto 2 y el punto 3 que son códigos y que la verdad no son tan interesantes seguramente se los ponga si no me equivoco uno es que bueno es la transformación del del Omnithics de la serie original y eso ya sería todo y bueno ese es el Omnithics faltó solamente una última cosa que vendría siendo el de presionarlo y al presionarlo bueno podemos volver a guardarlo y eso estaría y eso sería toda la review de este Omnithics la verdad es muy bueno a mi me gusta mucho pero siento que igual se queda corto para el precio que tiene o sea para el precio elevado que tiene se queda bastante corto ahora les voy a hacer una comparativa con otros Omnithics que tengo como por ejemplo el que ustedes conocen que es el Omnithics de de Omniverse que es el del 24 horas con el Omnithics el la última review de Omnithics que trajimos que era el de Alien Force que está ahí y el bueno el clásico FX que es como el mejorcito el mejor Omnithics de todos y bueno no cabe en pantalla así que voy a quitar el FX del lado y voy a poner el el Omnithics básico si se dan cuenta el Omnithics Touch es gigante algo que a todos nos gusta del FX es que es bastante delgado por ende queda muy práctico en la muñeca en cambio al momento de ponerse este en la muñeca se te ve un cuadrado gigante bueno de todos modos mis muñecas son muy delgadas pero bueno esa ha sido toda la review de este Omnithics Touch versión 2 Omniplasm espero les haya gustado ya saben si quieren apoyar al canal pueden hacerse miembros si quieren si son nuevos pueden suscribirse al canal meterse en nuestro servidor de Discord vendiés hispano seguirme en mis redes sociales que vendría siendo Instagram así que eso un saludo y nos vemos la próxima vez en un nuevo video y díganme ustedes cuál es su Omnithics favorito tengo esa duda cuál es cuál de todos los Omnithics es su favorito ahora sí un saludo y nos vemos adiós y nos vemos